Y entonces mañana tenemos un clásico de la dramaturgia nacional, que es el Tony Chico. Representa la compañía La Chalupa, que está a las 8 de la tarde, después de eso hay su vituperio calentito. Es un poco así. Es así, de hecho. Fíjate, hay muchas compañías, todas son emergentes y aquí nos damos cuenta que es lo único que necesitaban para disfrutarlas, pero nada más no. El lunes me hicimos. O sea, bastaba invitarlos para que... Claro, y ellos con todo se mostraron su trabajo. Ah, sí, sí, por sí. Pan y vino. Pan y vino. Pan y vino. Ayuana. Pan, vino y vino. Sí. Comidas, vegetarianas. O sea, para todos los paladares. Sí, de todos los tipos de obras. Hay humor, tragedia, comedia y videomedia. Talleres. Estamos con talleres desde el lunes hasta el domingo. Talleres de terreno infantil, expresión corporal, artesanía, talleres de sonido, ahí está el voz, el cambio para adultos, televisación. No, ya está. Solo. Perdón. Yo. Democrat. ¿Por qué? ¡Gracias!